mucho que platicar vos, muy malas noticias, desafortunadamente esta semana, ¿Verdad? Fíjate que desafortunadamente la a las diez diez de la noche del día de ayer fallece uno de los íconos de el cine mexicano, la señora Isela Vega, ganadora de varios arieles, una de las mejores actrices, una mujer intensa, una mujer fuerte, una mujer que no tenía pelos en la lengua, que no tenía cortapisas, que mandaba a la fregada a quien fuera, y ahorita estaremos hablando de mi querida Isela Vega, quien estaba viviendo en el puerto de de Acapulco desde hace ya desde hace ya varios años. Sí, la busqué muchas veces, fíjate, para el minuto que cambió mi destino. Y y siempre me decía que estaba en Acapulco, que no podía venir a la ciudad, que porque le hacía daño ya tanta contaminación, y bueno, no se pudo concretar esa entrevista que me hubiera encantado. La Casa de las Flores fue lo último que hizo ella, la segunda o tercera temporada, no, no me queda claro exactamente cuál, pero fíjate, fue una mujer transgresora de nuestro cine, actriz, guionista, productora, directora de historias poderosas, ganadora de cinco premios, Ariel, incluyendo en el dos mil diecisiete, el Ariel de oro, en su más de sesenta años participó en ciento treinta películas, doña Isela Vega, su trabajo más reciente fue en la tercera temporada de La Casa de las Flores, como la abuela Victoria. En setenta y cuatro, se convierte en la primera mujer latina, en aparecer en la versión estadounidense de la revista Playboy, en el número de julio de ese año, ese mismo año hace su debut en el cine norteamericano, en las en el cine de Hollywood, hizo películas como las pidañas, aman en cuaresma, las apariencias engañan, naná, el llanto de la tortuga, donde sus desnudos hablan por sí solos. Tuvo hijos con el cantante Alberto Vázquez y con Jorge Luque, tuvo Alberto Vázquez y a Shaula de La Vega. Este, fíjate que a mí me me preocupa mucho esto, porque hay una maldición en el medio artístico, que se van muriendo de tres en tres, y acaba de morir Ricardo González Gutiérrez Cepillín, y acaba de morir la señora Isela Vega, Dios quiera que no se cumpla esta, esta maldición que existe, y y es en serio, yo, bueno, ustedes también no se necesita ser muy doctor, está en este negocio para saberlo, pero este se van muriendo de tres en tres, es una maldición. Es una maldición. En el medio artístico mexicano, y es una realidad, amiga. Sí, que se van de tres en tres, ojalá, como tú dices, en esta ocasión, se rompa esa maldición, por supuesto, mandamos un un abrazo, y y a toda su familia, Gus, por supuesto, a Shaula Vega, que es que es su hija, y que puso un post muy bonito, una foto de ella, de chiquita, con con su mamá, así que debe ser de los dolores más fuertes que te puede pasar en la vida, perder a tu madre, así que le mandamos un un abrazo, por supuesto, a ella, y a a su hijo, y pues que Dios les dé pronta resignación, Gus, ya estaba enfermita, ¿verdad? Tenía cáncer ella. Tenía cáncer. Tenía cáncer de de pulmón hace unos meses Arturo, y y la hija de Arturo van por ella a Acapulco, era vecina de Margarita Portillo, la esposa de de Andrés, la ex, bueno, no sé si esposa o ex esposa Andrés García, ya no lo sé. Bueno, ¿quién fue su pareja muchos años? Y este y entonces ella empezó a a ver doble, empezó a ver doble, y se la llevan a neurología pensando que era un asunto neurológico, y se dan cuenta que no, que era un cáncer en pulmón, empezó en pulmón, y bueno, después hizo metástasis en varios lugares. Maldito cáncer. Le pusieron, maldito cáncer. Le empezaron a poner quimioterapias a a la señora Isela Vega, pero ya en cancerología, y este, y la golpearon muy muy fuerte. Hay personas a quien las quimioterapias los dejan hechos un verdadero guiñapo. Ejemplos, claros ejemplos, Isela Vega, como las dejaba Juan Calderón, el gallo Calderón, cada vez que lo le ponían a quimioterapia, digo, yo lo viví muy de cerca eso, que quedaba hecho un trapito, Juan, mi papá, también salía devastado, acabado, en cambio, mi mamá, ni una reacción, ni un cuarto. Qué mujer tu mamá, Dios mío, sí, todas las que ha pasado. O sea, luego las radioterapias, cincuenta radioterapias, se iba sola en su carro ya, yo las primeras tres, cuatro veces la llevé, pero me dijo, no, no te preocupes, no dejes de trabajar, yo me voy sola. Sí, pues yo también cuando las veces que la ves, ya no maneje, doña Elvia, por favor, ya no maneje. No, sí, claro que puedo manejar, y sigue manejando, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, nomás de día, de noche, ya no. Oye, y ya, y ya le toca la vacuna. El sábado. Gracias a Dios, gracias a Dios. El sábado, con el favor de Dios, van a vacunar a mi jefa. Gracias a Dios. Este, le toca en su alcaldía, entonces, y por el apellido, que es con ese, le toca este sábado. Ay, qué bueno, qué bueno, ojalá que pronto ya estén vacunados todos los los adultos mayores. Gracias.